hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad completaremos otra pregunta del test de dominó y para ello lo que haremos es analizar los valores que ya tenemos en las fichas completas para intentar determinar cuáles son los valores para la ficha en blanco si observamos los valores numéricos que obtienen que está en cada ficha no parece existir una relación entre sí 2 2 2 4 y 6 igual en la parte interna pero si somos un poquito más creativos podemos darnos cuenta que entre las fichas dadas los valores se están invirtiendo qué quiere decir que el valor que estuvo arriba pasa a estar abajo y el valor que estuvo abajo pasa a estar arriba y en esta siguiente ficha podríamos afirmar lo mismo yo creo que sí sí también podríamos afirmar lo mismo sólo que como son 2 y 2 no se aprecia tan bien pero cumpliría también con esta relación no el 2 que está arriba pasó a estar abajo y el que estuvo abajo pasó a estar arriba eso que quiere decir que ahora si eso quiere decir que ahora el número que está arriba pasaría a estar abajo ese número 4 que está arriba tendría que pasar a estar abajo y ese número 2 que está abajo tendría que pasar a estar arriba ahí el cursor del mouse no me ayuda mucho ahí está entonces eso es lo que nosotros deberíamos darnos cuenta que aquí los valores numéricos como tal o sea como como serie de números no es lo más importante sino el ordenamiento que tienen estos valores numéricos entonces en la parte interna de la figura tendría que estar el número 4 y en la parte externa tendría que estar el número 2 ese sería el valor los valores correctos para este ejercicio bien espero que el vídeo te haya parecido entretenido además de útil que sigas visitando el canal y sigas encontrando más vídeos interesantes nos vemos en otra oportunidad chau chau